Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. María Laura Bonilla y su esposo Isaías Coral Pérez Escamilla, vecinos de la casa 281 de la calle Camelas de esta capital, Yatumal, recibieron a la gobernadora Madre Zama Espinosa, quien inició aquí una serie de visitas domiciliarias en las colonas Las Casitas y en proterritorio para entregar apoyos a las familias afectadas por las inundaciones. Acompañada de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de autoridades militares, la titular del Ejecutivo conversó con las familias afectadas, las escuchó en territorio y le dijo que en este gobierno humanista y progresista ninguna familia está sola. Después de atenderse la emergencia, desde los primeros minutos en que se registraron las más fuertes y atípicas lluvias que inundaron la ciudad en forma coordinada y por todas las instituciones, Madre Zama anunció un paquete integral de acciones que puso en marcha enseguida en estas visitas domiciliarias. En cada una de las colonias fue entregado los apoyos para atender así las necesidades que le fueron planteando. Como resultado del trabajo preventivo y de atención inmediata, autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezadas por el encargado de despacho de la Presidencia Municipal, Pablo Gutiérrez Fernández, reportan este miércoles 19 de junio que las velidades se despejaron por completo de los echarcamientos de agua producto de las intensas lluvias al inicio de la semana, por lo que se seguirá elaborando en el mismo sentido para continuar privilegiando el bienestar de la población. El secretario general del Ayuntamiento, Antonio Riverol Ribón, comentó que si bien se presentó acumulación de agua de lluvia en las avenidas como Buenampac y La Luna, así como en colonias como Donceles 28, después de unas horas recuperaron su circulación normal y permanecen libres para transitar. Seguimos en recorrido y tenemos las calles despejadas al 100%, y en caso de que algún punto se requiera, con gusto la atendemos con las unidades de emergencia. Lo que se buscaba ayer y hoy es tener la vuelta a la normalidad lo antes posible, que la gente pueda hacer su vida cotidiana, aunque tendremos la presencia de lluvias, dijo. Para controlar y regular el tránsito en la vía pública de vehículos y peatones, la Dirección de Tránsito Municipal reforzó el Plan de Seguridad Vial en Centros Educativos 2024, con personal a pie, tierra y patrullaje, según las necesidades de las inmediaciones de diversos centros educativos, como La Salle en la avenida de Achilán, Juan Escucha en la Supremanzana 58, Hildad en la Supremanzana 91, Ricardo Flores Magón en la avenida Cabá, Federal 9 en la Supremanzana 90, Colegio Boston en la avenida Andrés Quintana Roo, Ángela Perata en la Supremanzana 105, y Mano Amiga en la Supremanzana 308, por mencionar algunas. Al presidir la primera sesión ordinaria del Comité Operativo de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, la gobernadora Mara Lezama declaró que no se baja la guardia y se sigue trabajando 24-7 para atender a las familias de las 22 colonias afectadas por inundaciones en esta capital. Precisó que el fenómeno hidrometeorológico de los días pasados arrojaron daños materiales que ya se están atendiendo mediante un programa de apoyos y acciones integrales para afrontar los daños causados por las recientes lluvias, que hasta el momento tuvo saldo blanco. En el Salón Cuna del Mestizaje del Palacio de Gobierno se reunieron todas y todos los integrantes de este comité quienes presentaron un informe de actividades realizadas para la atención de la población civil durante las recientes lluvias, las que registraron una precipitación de 137.4 milímetros, con tal cantidad de agua que lo que debe caer en un mes cayó en una hora. Este fenómeno superó las expectativas, los pronósticos y el umbral establecido que era de 114 milímetros. Reciclatón es una iniciativa con la cual la Fundación Teletón busca concientizar e inspirar a la sociedad acerca de las necesidades ambientales mediante un modelo de economía circular inclusiva. El modelo del Reciclatón incluye la participación ciudadana mediante la copia de residuos como el PET, HDP, aluminio, tapitas y tetrapac, la educación en torna la clasificación y valorización de estos residuos y finalmente la transformación en recursos para apoyar a la operación del CRIT. El desafío de la quinta edición del Reciclatón será reunir nueve toneladas de residuos para el beneficio de más de mil familias usuarias del CRIT de Quintana Roo. El Reciclatón 2024 tendrá como aliados estratégicos la Fundación Bepensa, Oxxo, R. Mar, Ciresol y la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante el Reciclatón 2024, el CRIT Quintana Roo mantendrá el centro de acopio activo de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La campaña Reciclatón 2024 se llevará a cabo del 7 de mayo al 14 de diciembre con cierre masivo durante el evento Teletón de este año. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una humedad del 80%, con probabilidad llova del 60% y con una bucea del 70%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte a diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó La Roo Segunda noticias Quintana Roo Gracias por ver el video.